De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste Bueno, pues, vamos llegando Vamos llegando, hermano, hermano, querido ¿Se acuerdan que el otro día, hace como una semanita atrás Hicimos una visión del día de hoy Que podría ser como estaríamos viviendo hoy día Apesumbrado, enojado ¿Ah? Con tanta deuda Bueno, ojalá que esa visión que tuvimos ese día Hoy día no lo estemos viviendo Porque no fue una lucecita roja ¡Ah! ¡Qué lindo, qué lindo! El consumismo, hermano, hermano, querido ¡Fuera! ¡Fuera el consumismo! Que sea el consumismo, sí Pero del amor Que yo quiera llenarme de amor De paz, de unión Ese consumismo Vamos, 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 señor Ahí tenemos que llegar Pero no el consumismo exterior El tener ¿Por qué tengo que tener? ¿Y por qué? Porque es la moda Y porque este año no he comprado nada ¡Ja, ja! ¡Ojo, ojo! Cuidado, cuidado Bueno, ¿se acuerdan que empezamos los ejercicios ayer? ¿Ya? Esos ejercicios espirituales Esos ejercicios de relajamiento ¿Qué tal como vimos con la semana de la comida? Esto nos sirve para nuestro interior también ¿Cuánta gente paga para ir a los gimnasios? ¿Cuánta gente paga para que le vayan a hacer masaje a la casa? Porque quiero ver el cuerpo bien Pues bien el verano ¡Ja, ja! O por los huesitos, por lo que sea Pero, bueno, perfecto Si hay que hacerlo, hagámoslo Si no estamos contra eso Pero también eso mismo hacerlo en el interior Que eso es lo que nos sirve estos ejercicios espirituales Y vamos a ver hoy día Dos ejercicios Igual como vimos ayer Respiración y la mente ¿Se acuerdan? Hoy día vamos a ver ejercicio ocular ¿Qué será? Y dice ejercicio ocular Buscar solo hacer el bien a tus semejantes Y en romanos nos dicen El amor sea sin fingimiento A borrarse lo malo y apégate a lo bueno Por lo tanto, mis ojitos Buscar siempre hacer el bien Que mis ojitos lleven amor Lleven ternura Lleven paz No es ojo así que te miran Y dan ganas de arrancarse Porque está la rabia Todo lo que está en tu corazón Está en tus ojitos Y si tú no estás en paz Y si tú estás rabiosa Tus ojos lo demuestran ¿Cómo estás? Bien Tu palabra dirá bien ¿No es cierto? Pero tus ojos, tu expresión Dice lo contrario Y bueno, a ver Y el ejercicio auditivo Dice Escucha la voz de Dios Estos oídos que están pronto Para escuchar estos pajaritos lindos De la creación de Dios Están para escuchar la voz del Señor La voz de la palabra La voz de Dios siempre está ahí Pero yo no la quiero escuchar Me pongo los audífonos Pongo la tele Pongo los equipos Pongo todo Y yo me voy a porque no quiero escuchar Porque Dios me habla Y me dice Te amo Yo quiero que cambie Yo quiero que tengas más paciencia Yo quiero que perdones Yo quiero que no seas violento Entonces mejor no escucho esa voz Escucho el pelambre Mira, oye, oye Esto que vinieron Y que dijeron Y para eso oído Sí, atento A eso debieras parar Zaparte el oído Chao Nada de cuenta No está la persona No me interesa Y cuando tú vais a hablar Lo mismo Para tu lengüita Entonces Acá en Juan dice Mis ovejas se escuchan mi voz Y yo las conozco Y ellas me siguen Por eso Escuchemos la palabra de Dios Y mis ojitos transmitan Paz, amor Transmitan Y cuando yo mire Mire para edificar No mire para criticar No mire para estar encontrando Todo lo malo Sino cuando yo mire Vea Lo positivo Y se lo haga ver a la persona Qué bien está Qué bonito Que tiene un detalle Que está desordenado Que tiene una manchita Uy, está cochina Uy, no se fija Está toda manchada Mira, qué desordenada Al tiro lo negativo No Tus ojitos miren Sí, está eso negrito Está desordenado Pero mira Mira esa persona Mira su rostro Mira su carita Ya Entonces hoy día Hermana, hermano querido Ejercicio ocular Buscar solo Hacer el bien A tus semejantes Y los auditivos Escuchar La voz de Dios Y los demás Chao La voz de Dios La voz de Dios Oh, mi Señor, digno lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Oh, mi Señor, digno lo soy. Dicto lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. 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 Más una de tus palabras me sanará.